Me llamo Breito que estaba en la callita Y yo le dije que lo que hablamos ahorita Fue pa' la cita, tu sabes por los minas Bateador, Joel de Moya con el número 6 Joel de Moya Academia El Diche Academia El Diche Joel de Moya Joel de Moya blanco